La Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República FGR en su delegación Jalisco complementó una orden de aprehensión librada por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales de lo anterior sistema inquisitivo mixto en contra de Rodrigo N. Presuntamente se dedicaba a privar de su libertad a miembros de grupos contrarios para torturarlos. Tras realizar diversas investigaciones y diligencias, el Ministerio Público Federal pudo ubicar a Rodrigo N. en las inmediaciones de la colonia La Maguayera, en el municipio de La Barca, donde fue detenido, informó Isaac Pérez.